Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 12 de junio del año 2024, víspera de un día grande en nuestro municipio San Antonio, festividad que celebramos todos los años. Les traemos en el día de hoy las noticias de actualidad de Mogán. Comenzamos. Mogán celebra el orgullo al final de este mes de junio con diversas actividades y con la primera edición de la gala Mogán Diversa, que en este caso homenajeará a mayores de 60 años trans de nuestro municipio. El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Concejalía de Igualdad, organiza Mogán Diversa, un programa de actividades del 24 al 28 de junio para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. El lunes 24 de junio a las 5 de la tarde se presentará en la Biblioteca Municipal de Arguineguín 12 más 1 visibilizando lo invisible de la psicóloga y educadora social Yasmina García Velázquez. Se trata de un poemario ilustrado que ahonda en la violencia intragénero, es decir, la violencia que se produce en las relaciones de las personas del mismo género, siendo esta una forma de poner sobre la mesa su existencia. Le seguirá el jueves 27 la gala homenaje al colectivo LGTBIQ+, Mogán, que en su primera edición rendirá tributo a las personas transgénero del municipio de más de 60 años. El evento tendrá lugar en el Centro Polivalente de Arguineguín a las 7 de la tarde. Mogán Diversa finalizará el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, con la lectura del manifiesto en la fachada principal del Ayuntamiento de Mogán en el casco histórico a las 12 de la mañana. Para la última semana de junio estamos preparando las actividades que vamos a conmemorar el Día del Orgullo LGTBIQ+. Vamos a estar el lunes, día 24, a las 5 de la tarde, en la Biblioteca de Arguineguín, con la autora Yasmina García Velázquez y presentando su libro, Visibilizando lo Invisible. Esa es una de las primeras actividades que haremos y a final de semana, sobre el jueves, día 27, tenemos preparada una gala homenaje al colectivo, donde incidiremos, este año será a las personas del colectivo mayores de 60 años. La gala la realizaremos el día 27, jueves 27, a las 7 de la tarde, en el Centro Polivalente Arguineguín, detrás del Centro de Salud. Invito a toda la población que nos acompañe en ese día para, entre todos, compartir, homenajear y seguir celebrando lo que es la diversidad sexual y que tengamos siempre todos esa unión con el colectivo LGTBI. Los agentes José Luis Segura y Marcos Domínguez han sido nombrados recientemente subinspectores de la Policía Local de Mogán, tras acabar su periodo de práctica. Después de 1.200 horas de prácticas y el curso formativo correspondiente de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, este martes 11 de junio, José Luis Segura y Marcos Domínguez García han tomado posesión como funcionarios de carrera en el cargo de subinspectores de la Policía Local de Mogán. El acto, presidido por la alcaldesa de Mogán, Ona Leagüeno, ha tenido lugar en la alcaldía con la presencia del subinspector, jefe de Policía Local de Mogán, Jorge Alemán. Para acceder a las dos plazas vacantes de subinspector, estos agentes participaron en un procedimiento de concurso o posición. En enero del año 2022 tomaron posesión como subinspectores en práctica y tras superar con éxito las 1.200 horas que les correspondían y también el mencionado curso formativo, hoy han ratificado su compromiso a cumplir fielmente las obligaciones inherentes al cargo. En el día de hoy he tomado posesión de subinspector después de una trayectoria que llevo aquí en esta Policía Local de Mogán desde el año 99, en primer lugar ascendía oficial en el año 2019 y este nuevo ascenso va relacionado con la plaza de subinspector. En este caso es una oposición que ha sido bastante dura debido a que uno de los principales requisitos para poder ascender es tener una titulación universitaria, un requisito que tengo la suerte de haber tenido y nada, en este aspecto estoy muy contento, agradecido con la corporación y esta administración por promover la promoción interna dentro de esta plantilla de Policía Local de Mogán. Y en Mogán continúan las fiestas patronales en honor a San Antonio el Chico y continúa también el programa de actividades preparado para este año. En la tarde de ayer tuvo lugar en el Parque Nicolás Quesada una exhibición a cargo del Club de Vole y de Mogán y una jornada de deporte al aire libre con tu mejor puesta de sol una actividad en la que vecinos y vecinas de la localidad pudieron disfrutar de ejercicios de ciclo indoor, cardio hit y pilates. La tarde culminó con la escala NIFI infantil. Esta misma noche tendrá lugar un tributo a Camilo y la exhibición de fuegos artificiales que marcan el comienzo del día de San Antonio y mañana a partir de las 11 de la mañana podrán disfrutar en directo en Radio Televisión Mogán desde la iglesia de San Antonio de Padua de la solemne celebración de la Eucaristía de nuestro Patrón. Por otro lado, informar que el Ayuntamiento de Mogán a través de sus redes sociales ha comunicado que queda suspendida la escala NIFI adulta programada para mañana jueves a las 8 de la tarde dado que no se ha llegado a completar el cupo mínimo de participación. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves y comenzamos con la previsión del archipiélago canario en esta ocasión, en la zona de mañana tendremos nubosidad en prácticamente todas las islas excepto en Lanzarote y Fuerteventura. También habrá probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales en todas las islas, como digo, menos en Lanzarote y Fuerteventura. En el resto, tendremos nubes altas, sobre todo a partir de la mitad del día y también algunas nubes bajas en la zona suroeste de la isla de Tenerife. Como pueden ver, la nubosidad estará más presente en la provincia occidental en este caso. En cuanto a las temperaturas, prácticamente como en la zona de hoy quizás aumentarán las temperaturas mínimas en las islas centrales y el viento será de componente nordeste, siendo más intenso en la vertiente noroeste y también sureste de las islas más montañosas. En cuanto a la isla de Gran Canaria, presencia de nubosidad sobre todo en la vertiente norte de la isla más presente en las primeras horas del día alguna probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales en la madrugada y en el resto del día prácticamente cielos despejados como pueden ver también en la vertiente sur de la isla. Temperaturas aumentarán las mínimas, sobre todo en zonas de interior y el viento también será moderado de componente nordeste. Y en cuanto al municipio de Mogán, en la zona de mañana día en el que tendrá lugar esa procesión de San Antonio pues tendremos cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 27 grados de máxima y los 18 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán en la jornada de hoy. Recordarles que mañana pueden seguir en directo a partir de las 11 de la mañana la solemne Eucaristía en honor a San Antonio el Chico. Nosotros volvemos el viernes con más información. Mientras tanto, que sean felices. Gracias. 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 Gracias.